Bien, esperaba una invitación escrita a mano, pero... Muy gracioso. ¿Entonces trabajaremos juntas? Sí. Sí, creo que sí, señorita Grisky. Antes de decir algo, por favor, solo escucha. Yo estaba fuera de lugar. Solo intentaba ayudar, pero te presioné y lo siento mucho. Tengo algo que enseñarte. Alguien dijo una vez que la música te hace sentir todas las sensaciones. Así que, ¿qué pasa con la ciencia en el cerebro cuando la música te conmueve? Como, ¿qué sinapsis en el cerebro se dispara y por qué? Es decir, la música rock tendría un efecto diferente a una balada, ¿verdad? Me encanta. Lo siento mucho. ¡Máximus Álvarez! ¿Es verdad que le darás todas las partes a tu novia, Lina Grisky? ¿Es lo que creen que pasará? Sí. Chicos, no he elegido a nadie. Primero deben hacer algunas pruebas, ¿no creen? Aunque no odio la idea de una producción llena de linas. Podría tener tal vez diez de ti o cincuenta, muchas bailando juntas en el escenario. Ya lo he pensado. Lo siento mucho. Realmente me equivoqué. No fue tu mejor actuación. ¿Qué está pasando contigo? Inés y yo tuvimos una pelea. Una grande. Pero no es excusa. Mi audición fue inaceptable. Pero me preguntaba si me dejarías intentarlo otra vez. Lina, te conozco. Sé lo que puedes hacer. No tienes que volver a audicionar. ¿De verdad? De verdad. Ahora ve y arregla las cosas con Inés antes de arruinar otra cosa. Estoy bromeando. Gracias. ¿Lina? Sí. No. Pero debo irme. Lina. Sí. Sí, me alegra que les guste mi música. Si si begginga más, puedes ver más de смотреть高elos. Sí. Qué le hallo. Es. uarre. ¡Suscríbete al canal!